Muy buenas noches, para que Jessica Moray sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el live sobre pasaporte. En este capítulo es Brasil, vamos a tener de invitado al señor Romney, acaba de llegar, el profe asesor, quien gustosamente accedió a darnos esta entrevista donde nos va a explicar cómo solicitar el pasaporte, si podemos hacerlo desde aquí de Brasil, cuántos serían los aranceles, cuánto es el pago, el costo, cómo es el proceso, etcétera. Entonces, desde ya vamos aquí a aceptar. Todos ustedes también, el mío, entonces vamos aquí. Eso es, gracias por enviar los jueguitos, los cuarancioncitos, por favor, escríbanos desde dónde nos están asistiendo. Hola Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Qué emoción tenerlo aquí. Por ahí los veo todas las mañanas que se conecta y está haciendo las cosas y uno lo ve tecleando y conectado, explicándole a uno cómo es el proceso, etcétera. Muchísimas gracias. No, bueno, gracias por dar este espacio, pues, a nosotros los creadores de contenido. Te felicito por tu trabajo. No, honestamente no te conocía. Cuando me escribiste, yo dije, bueno, vamos a ver un poco del trabajo de esta chica y te felicito. Verá que me gusta mucho tu trabajo. Sigue adelante porque veo que vas al sitio, te mueves y Brasil prácticamente es un continente, más allá de un país gigante. Tiene una cultura muy rica y es inmenso y tenemos una sola oficina que, bueno, me imagino que hablaremos de esto en la entrevista. Así que gracias por este espacio en tu casa, acá en tu canal. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia. Cuéntanos, ¿ya se puede sacar el pasaporte aquí en Brasil? Porque mucha gente ya se puede, o sea, ya se podía. Sí, mucha gente se conocía por la cuestión, bueno, un poco la transición política que ha tenido Brasil, que obviamente es conocimiento público. Y quedó una sola oficina, porque sí había otras oficinas en Brasil, igual que en Estados Unidos, que tenía varias oficinas disponibles. Pero por cuestiones políticas se fue cerrando el embudo y quedó Brasilia, fue la que sobrevivió. Y desde yo, bueno, ya hace un par de años para acá logré asesorar a varias personas. No mucho, porque más que todo Chile, Argentina, Perú, tengo un poco más de audiencia o asesorados, pero en Brasil también he tenido la oportunidad de asesorar a personas que han logrado su pasaporte en Brasilia. Y esa oficina ha sobrevivido a través del tiempo, cosa que me imagino que tú vas a reforzar también con tus conocimientos en el sitio. Y a todas las personas que dicen, profe, pero es que en Brasil no hay consulado. No, sí hay. Y en Brasilia, y ustedes no lo pueden comprobar, ustedes entran al sistema, entran a sus usuarios, después del proceso que estaremos explicando. Y cuando llegues a la parte del calendario, porque ahora una de las bondades que trae la página nueva es que puedes escoger, no solo la oficina, sino que una fecha. Y al poner la sección o la elección del extranjero, puedes colocar Brasil. Y te va a salir la opción de Brasilia, una opción que estaba también en la plataforma anterior, entonces el 13 de marzo. Y estas citas están a la orden del día. Y hay muchísimas citas disponibles, dado la baja, por decirlo así, afluencia que hay en esa oficina. No es como otros países donde hay muchas solicitudes, la cita se saca muy rápido. Entonces en Brasilia pueden encontrar en este momento disponibilidad de junio, julio, agosto, para sacar su cita y ya próximamente también septiembre. Así que pueden hacer su trámite, por decirlo así, entre comillas, sin ningún problema. Pero hay ciertos errores que estaremos comentando. Esperaré tus preguntas y la de la audiencia para ir respondiendo. A ver, disculpe, lo que no sé, yo me estoy dando cuenta de que yo lo llamé a usted, lo fui metiendo y asumiendo de que todo el mundo lo conoce. Disculpe, por favor, preséntese para que los chicos de aquí, de mi seguidor, y bueno, los suyos de repente tampoco... Claro, bueno, yo, para las personas que no me conocen, soy un venezolano más, soy un migrante más. Yo estudié en la Universidad Oriente de Venezuela, salí egresado por Ingeniería Mecánica, pero desde muy chamo, muy joven, no quiero decir que ahorita sea un viejo, pero desde muy temprana edad, empecé a dar clases y cursos de matemática y ese siempre fue mi vida, la docencia, la educación. Y tuve unas instalaciones en Venezuela también para dar clases y dar cursos de capacitación y por ahí me fui dando a conocer. Lo que me llevó, obviamente, como muchos profesores, muchos creadores de contenido, a abrir un canal de YouTube. Hice mi canal de YouTube de matemáticas y por la migración, estuve dando clases en Ecuador, estuve en Chile durante la pandemia, estuve en España, ahora estoy en Colombia. Y en mi canal de YouTube abrí, empecé a colocar una sección, empecé a mezclar un poco las cosas y puse que sí, antecedentes penales, como el acta de nacimiento a la postilla, y puse Saime. En lo que puse videos de Saime, dado el vacío de información que hay mucho en las redes, y bueno, ahorita hay más creadores de contenido, pero en ese tiempo no había tanto, las personas empezaron a escribir a mi cuenta personal, y tú sabes muy bien, tienes tu cuenta, eres periodista, y tuve que abrir la cuenta del profesor para separar, yo ponía una foto con unos amigos tomando una cerveza y me preguntaban del pasaporte, yo digo, no cuadra. Entonces abrí mi cuenta del profesor y por ahí empecé a ayudar a hacer contenido, hacer historia, a ayudar a las personas a ver qué hacer, hago live regularmente, y a responder dudas, ves que la persona, oye, esta persona hace contenido, ha ayudado a muchas personas con las inquietudes, y me gusta, soy un estudioso de la, de esta plataforma, de la anterior y la nueva, y bueno, yo siempre me gusta presentarme como creador de contenido y youtuber, o sea que tienes, tienes enfrente a un venezolano más, que ha estado en varios países, y sabe un poquito más de la página del Saime, y he orientado de manera gratuita o por honorario, depende del caso, a miles de venezolanos directos o indirectamente con mi contenido, a que vayan de cero a tener el pasaporte en la mano, pero soy uno más que anda recorriendo el mundo buscando un lugar, y ayudando en lo que puedo para que saquen su pasaporte. Bueno, estamos igual, yo también tenía era mi cuenta personal, y me tocó huir de Venezuela, llegué a la frontera, y las personas comenzaron, bueno, yo hacía como reportajes de mi comunidad, yo soy de Santa Elena de Guayrén, durante la tentativa de la entrada de la ayuda humanitaria, ahí, no, no sé esto, yo tuve que huir, fui perseguida a política, y yo seguía haciendo los videos para informar, pero del lado de la frontera, y las personas empezaron a preguntarme por sus familiares, cómo era el proceso de ingreso, documentación, etcétera, y bueno, ahí no fuimos porque como que la gente nos va llevando, ellos son los que van pidiendo, hay un vacío muy grande de información, principalmente hacia acá, hacia Brasil, por lo que es en portugués, entonces a las personas les cuesta un poquito más cuando llegan por primera vez. Bueno, encantadísima de tenerlo aquí. Chicos, el profe Romney, él ayuda también en la parte de sacar las citas, todo el proceso, etcétera, él también cobra honorarios, entonces ustedes pueden o buscar la información de manera gratuita, así como está en el muro, en el muro de él, etcétera, hacerle preguntas en los lives, él súper contesta, de hecho fue por ahí que lo contacté, y también si ustedes desean sacar la cita, él les puede colaborar, ustedes le preguntan cuánto es y todo, y ahí le responde. Chévere. Entonces, bueno, por aquí anoté que usted también explica lo de la postilla, eso lo vamos a hablar más adelantito. Voy a hablar un poquito sobre la situación Brasil, con respecto a lo de la embajada, ¿no? Bueno, Brasil, cuando tuvo el cambio de gobierno, justamente en el año 2019, cuando la tentativa de la entrada de la ayuda humanitaria, pues activaron lo que fue el decreto de Juan Guaidó, empezaron a reconocer a Juan Guaidó, lo que era el antiguo gobierno de Bolsonaro, y comenzó a nombrar personas no ingratas a los representantes de Maduro aquí en Brasil. Entonces, la sede consular que había en los otros espacios, en los otros estados, ciudades de Brasil, que eran seis, ellas fueron cerradas y solamente sobrevivió la de Brasilia, como usted lo dijo. Entonces, ellos quedaron ahí atrincherados, ellos no quisieron salir, y seguían ejerciendo sus funciones, pero dentro. O sea, fueron personas que estaban por decir como secuestradas, esas son otras caras que uno no comenta mucho por los temas políticos, ¿no? Entonces, ellos quedaron presos allá adentro y no podían salir ni siquiera a comerse un azaí. Entonces, todos se los tenían que llevar allá adentro, en época de pandemia, luego también fue así. Hasta ahorita, claro, ellos nunca dejaron de trabajar, ellos nunca dejaron de percibir, también subieron lo que fueron los aranceles, esto diciendo ellos que fueron por el bloqueo, que dicen ellos que tienen que aumentar el precio de los pasaportes y de todas las cosas consulares, etc. Entonces, bueno, ellos siguieron trabajando, y ahorita, que hubo el cambio de gobierno con Lula da Silva, pues este les recibió las credenciales, fue hace poquitico, hace aproximadamente semana y poco, y entonces ellos, pues digamos que abrieron ya sus puertas y van progresivamente a abrir los consulados en otras ciudades. Se espera que en Boavista sea una de ellas, también había otro hermanado, entonces, bueno, vamos a esperar a ver cómo se van desarrollando las cosas. Chévere, entonces ya aclarado este punto, ¿cómo hacemos para sacar el pasaporte en Brasil? Una serie de pasos, yo estoy ahorita colaborando con videos, abrí un nuevo canal de YouTube, para que sea exclusivamente, separarlo de mi mundo matemático, y ya el primer video está colgado, que es como reagendar una cita, es como el final de la película, pero ya estoy ahorita armando uno, espero que me sigan para que lo vean cuando esté listo. No soy el único YouTuber, yo sé que ya hay varios videos por allí, pero quiero ofrecer mi contenido también, que va de cero hasta la cita, ¿no? Para que vean los pasos, pero voy explicándoles por acá un poco, ¿no? Mientras el video está listo. Lo primero que usted tiene que hacer, porque muchas personas no saben que antes del 13 de marzo, todos tenían su clave, o la mayoría tenían su clave, ya programada pues en el SAIME, con el cambio de página, a partir del 13 de marzo, el SAIME borra todas esas claves, no las pudo conservar el sistema, conservando los correos, no de todos, pero de la gran mayoría. Entonces, el SAIME quedó en mandar un código a todos, a algunos se los mandó a otros no, para que supuestamente con ese código pudiese entrar, como decía la llave maestra, y el código en realidad no funcionaba. Ya yo ahí dije, ya empezamos mal, estoy viendo una transición de página, yo digo que hay que evolucionar, o sea, la página, obviamente que las páginas sean mejores, el calendario me parece algo fantástico, que puedas regentar sin perder el dinero, va a ser excelente, solamente no existía, pero trae una serie de errores que voy a comentar. El primer paso que usted tiene que hacer, es darle olvido contraseña, todavía hay hoy, hoy personas, que todavía no han podido ingresar a su usuario, por diferentes errores que voy a comentar. El primero, usted coloca su cédula, y le da olvido contraseña, él debería enviarte un código provisional, de 10 caracteres, a tu correo, y con este código al colocarlo, él te dice, haga su clave nueva, y haces tu clave, mayúsculas, minúsculas y números, entre unos 8 y 16 caracteres, más o menos. Entonces, y luego puedes ingresar, pero hay personas que al colocar la cédula, le dice, la cédula no existe, por ejemplo, o le dice, bad request, o acceso de ligado, o el correo no existe. Estos errores, hemos visto que no tienen una solución inmediata, pero son errores temporales, es decir, personas que me han llegado, como esto lo manejo diario, y me llegan muchas personas, el profe me da este error rosado, barry request, me dice que le hace una chiste, y le digo, paciencia, y en la semana me escriben de nuevo, profe, ya, por menos, de un lunes a un miércoles, jueves, profe, ya se quitó, ya pude ingresar, Pero hay personas que también, cuando piden el olvido o contraseña, les llega un correo antiguo, o un correo que no tenían bien configurado, o que no se preocuparon por cambiar en la página anterior, o que el SAIME, por error del sistema, le puso el correo viejo. Ahí sí se complica más, porque ahí tienen que usar una actualización de correo, lo cual se hace en oficinas del SAIME, y no en todas, o sea, tendrías que irte a la oficina local, pero como la mayoría está en el extranjero, mandar un familiar apoderado, a la oficina local más cercana, a que le hagan el cambio de correo. Igual, obviamente, en Caracas, la avenida Barrera, frente a Plaza Miranda, lo hace, pero no todas las oficinas locales, están capacitadas para ello. Entonces, intenten las opciones de olvido o contraseña. Lo otro que quiero llamar la atención, es que el SAIME dispone dos otras opciones, para recuperar la clave, que es al teléfono, pero imagínate, es al celular venezolano, que tú tenías registrado en el SAIME, en el pasado, que la mayoría, obviamente, al migrar, sea un número que ya murió, abandonó, etcétera, o raro dejarle el chip a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, etcétera. Entonces, esa opción es muy raro que alguien la pueda utilizar. Y está la opción de preguntas de seguridad, que me parece fantástica. Digo, oye, pero preguntas de seguridad, la gente se puede acordar, o tantear. Tú puedes tantear, la pide mi mamá, qué sé yo, mi ciudad favorita, y puedes ir tanteando. O si pusiste algo genérico. Exacto. O si pusiste algo genérico, yo siempre pongo un 2, 3, 4. Porque si algún día me agarro el Alzheimer, yo digo, un 2, 3, 4, y lo hago. Bueno, ya saben, ya saben. Entonces, la pregunta de seguridad les puede ayudar a todos para ingresar al usuario, pero tampoco está bien configurado. Entonces, nos dejó solo con el correo. Entonces, paciencia e intenta la opción de olvido o contraseña, o si va más allá y llegas al correo, pero no es, tendrías que solicitar el cambio de correo ya en la oficina del Alzheimer. Luego ha superado este primer obstáculo. Ya, profe, disculpe, una pregunta. Qué pena. Allí, rapito, sobre este tema, de repente nosotros podemos pedir ese cambio de correo, actualización de correo en las oficinas, disculpe, en las embajadas en los países o solamente en el Alzheimer en Venezuela. No he recibido tanta información de que, y le he dicho a las personas, como yo no soy un ni presente, ¿verdad? Yo, entonces, te dirán, ¿cómo está? ¿Cómo tú sabes tanto el Alzheimer si tú eres un inmigrante igual que yo? Dirán alguien de la audiencia. Es porque mis seguidores me dan mucha información en España, Uruguay, Argentina. Profesor, ya si la cita me pidieron esto, tuve esta experiencia para que yo me voy llenando de información, hago retroalimentación y se las devuelvo a ustedes de primera mano y en caliente, por decirlo así, ¿no? Entonces, si usted que me está viendo logra hacer un cambio en algún embajado consulado, por comíntelo, para ayudar a más personas y si le cobraron algún arrancer o no, porque los, la mayoría de los consulados embajadas están capacitados para hacer reseteo, por ejemplo, de apostilla, usuario de apostilla antecedente, por 60 dólares o 60 euros. Eso está ya, eso está tabulado y lo hacen realmente. Sé por qué no el Alzheimer. O sea, yo espero que alcance a los embajados. No tengo la información confirmada todavía, pero espero que los seguidores, tus seguidores y los míos se combinen y alguien lo logre. Y si en Brasilia lo están haciendo, sería genial, porque si la persona tiene una opción, claro, hay personas que viven muy lejos de Brasilia, pero tendremos una opción más para no tener que ir a Venezuela o buscar a alguien que los ayude desde Venezuela. Claro, a ver, resumiendo, usted dijo que si no lo tenemos, podemos pedirle un familiar o un apoderado. Estos poderes tienen que ser por medio de la embajada. Si tú no dejaste ningún poder, la embajada te puede hacer un poder y se puede enviar. Igual hay abogados en Venezuela que también pueden contactar para hacer trámites de poderes, de manera particular y que diga específicamente, para trámites migratorios, etcétera, porque ahora tiene que, los poderes tienen que ser a veces hasta específicos para este tipo de cosas. Y que ojalá la oficina local los pueda ayudar, porque si no, la oficina local le dice, no, vete a Ciudad Bolívar, por ejemplo, aquí está Bolívar. Tengo personas de Ciudad Bolívar que lo han mandado a la oficina de Puerto Ordaz. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eso me han dicho, profesor, fui a la oficina y me dijeron que es la de Puerto Ordaz. Claro, no es que esté lejos, pero la gasolina, todo lo que se sabe. Es un gasto, etcétera. Sí, correcto. Bueno, luego superado este primer paso, si logras entrar, o sea, imagínate nosotros explicando que una página nueva, ya el primer paso es difícil, o muchas personas no superaron el primer paso, cosa que ya entendemos, que nos lanzaron a una página en construcción, si eso lo digo en todas las entrevistas, es como construir una casa con las personas adentro, con la gente adentro. O sea, yo digo, oye, pero cuando la, déjame la página anterior, y cuando termine la nueva, haz la transición. Es mejor malo conocido, que bueno, por conocer, déjame tranquilo con mi página anterior. Luego que logres entrar, viene la parte de un llenado de datos. Ahora, aquí vienen dos escenarios. Hay personas que habían pagado antes del 13 de marzo, y el SAIME debe reconocerles ese pago en la plataforma nueva, lo que se llama la famosa homologación, una palabra que entró ahorita en moda, y se hizo un poquito viral, con respecto al mundo SAIME, no el mundo de pasaportes. La homologación es que tú pagaste, por ejemplo, pagaste en febrero, o pagaste en enero, febrero, o antes del 13 de marzo, y la página cambió, se supone que al entrar a la página nueva, como tú estabas esperando tu cita, porque antes la cita se esperaba, tú debes entrar y decir, bueno, mi trámite está homologado, y eso me permite a mí tomar la cita directamente, y en Brasil hay cita, por decirte para el lunes, por decirlo así, de lunes en adelante. Entonces, tu trámite debería estar homologado. Las personas que no están homologadas, es una homologación que tiene que hacerse automática. El SAIME ha venido homologando por lote, y ahorita últimamente ha bajado la frecuencia de homologación, y ha homologado pocos casos, por decir así, en las últimas semanas, llamo a la paciencia, sea tu homologación de adulto o de niño, para tus hijos o familiares, paciencia. Y si no está homologado, te toca pagar el pasaporte, obviamente. Pero ahora el trámite es el siguiente. Si tienes menos de 65 años, ¿verdad? Porque teniendo 65 años o más, no te piden datos del acta de nacimiento, porque salieron hasta TikTok, memes, chistes, de que te pedían de cómo se llama el doctor que te llovió ese día, cómo se llama el doctor que atendió el parto, o sea, salieron hasta chistes, porque el venezolano saca humor de toda tragedia, porque así somos, ¿verdad? Entonces, te piden datos del lugar de nacimiento, me parece lógico, pero luego te piden hasta el nombre del hospital, donde naciste, o si naciste extrahospitalario, con partera, como decimos hace mucho tiempo, y hasta el número de acta de nacimiento te piden. Después de llenar estos datos, te piden tu dirección. La dirección, si vives en Brasil, coloca tu dirección de Brasil sin ningún problema. Y hay dos cosas que mucha gente no sabe. Si el hospital donde naciste, hay una lista de hospital precargados, no sale, hay una opción de otro, al final de la lista, o sea, o tú puedes teclear otro, y sale la opción de otro, y él te da una casilla para tú escribir el ambulatorio, la clínica, el hospital, y la dirección. Todavía hoy me llegan, profe, no me sale el hospital, ¿qué hago? Y yo le digo, pon la opción de otro, y tú dices, Dios, ¿dónde lo dice? Eso uno mismo, ensayo y error, los usuarios diciendo, profe, lo descubrimos para que él lo comparte. Luego de llenar estos datos, viene la parte de la dirección, donde hay otro, lo del otro no es un error, es una opción no oculta, pero no está clara, no se ve, pero cuando vas a colocar el teléfono, ¿qué dice? Teléfono local, cosa que no me parece que diga teléfono local, porque ahorita el teléfono local, el teléfono local te ve de disco, yo creo que quedó en la casa de la abuelita, ahorita todos son celulares, es, no deja colocar el número celular, tú colocas el prefijo, o sea, más 34, 56, más 57, el país donde te encuentras, y cuando vas a colocar, más 55, etc., cuando vas a colocar el número, a veces da error, o se borra, y me llegan todavía, me siguen escribiendo, a cada rato en el Instagram, porque atendemos de manera gratuita, en la mesadería interna, hacemos un gran esfuerzo, pero ahí vamos, me dicen, profe, no me agarra el teléfono, ¿qué hago? Debes colocar dos ceros delante, o dos números de relleno, cero, cero, y el número, o el prefijo otra vez, y el número, y de esta manera, él lo agarra, y te dice, no puede ser, y así sobre un número en la cola, al final, no importa, porque es un dato que el Saibon no usa, luego de registrar tus datos, de acta de nacimiento, y dirección, recuerda, si 65 años o más. Disculpe, esto parece, cuando uno está jugando Nintendo, o eso, no, que me tiene una clave, que si le das dos veces para abajo, que la acepta, esto es una locura, que pena, que tenemos que, o sea, son errores menores, y tú tienes que armar, o sea, buscar la mano, ensayo, error, truco, de Nintendo, y todo aquello, para buscar la vuelta, no debería ser, debería ser un proceso fluido, sencillo, debería ser lo más fácil, digo yo, o sea, más simple, más fluido, y no es así, entonces, estoy aquí para tratar de darle un poquito, de aclarar un poco el panorama, y decir, oye, hay unos errores menores por ahí, entonces, tutoriales también, para que libren esto, y lo hagan ustedes mismos, y a mí me gusta la carácter, la ponen, hágalo usted mismo, para que sepa que, que lo puede hacer, luego, al llenar el teléfono, después de superado, todos estos, estos, estos obstáculos de Mario Bros, de Mario Bros, buscando a Luis, de Mario Bros, llegas por fin, al calendario, llegas por fin a la opción, el error migratorio, famoso error migratorio, que durante mucho tiempo, yo lo vine a hacer, yo viví en Chile, en ese tiempo, yo lo vine a hacer, lo vine a hacer en la pandemia, por cierto, y ya lo eliminaron, es decir, que usted que me está viendo, debería tener opción abierta, a pedir Venezuela, o extranjero, y fue eliminado, no a primera, porque el 13 de marzo, cuando la página abre, esa primera semana, esa semana del 13, el error estaba todavía, personas que, profes, me sale solo opción de Venezuela, o me sale opción extranjera, para el que no recuerda, que era el error migratorio, era una limitante, que te ponían a ti, como usuario, de que no podías pedir, el pasaporte donde tú quisieras, podías pedirlo, o en Venezuela, o en el extranjero, pero no en ambos, ahora, y yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque, o sea, el dinero es mío, la libertad es mía, somos migrantes, Venezuela es nuestro país, hay personas que se regresan, personas que, o sea, hay de todo, porque yo no puedo hacer mi pasaporte, en Venezuela, o porque no tengo libertad, de hacer donde yo quiera, ya eso está eliminado, usted que me está viendo, debe tener sus dos opciones abiertas, ya sea extranjero o Venezuela, dígame, ok, a ver, el error migratorio también aparecía, cuando por ejemplo, la persona había sellado, que estaba, que había salido del país, y resulta que quería pedirlo en Venezuela, y no podía, o que estábamos aquí en Brasil, y habíamos sellado la salida, y no la habían registrado, en Santa Elena, o que simplemente, este, no habíamos sellado la salida, entonces aparecía, ese error migratorio, ellos pedían, que yo recuerdo, que yo me comuniqué, con la embajada aquí, entonces ellos me dijeron, mira, voy a escribir un email así, excelentísimo, señores de la embajada, bolivariana de Venezuela, nos, le escribimos, esperamos, o sea, una cosa sin la cadera, que era para solicitar, si se le informa, ese error migratorio, ya no existe, desde la primera semana, luego la segunda semana, o sea, sí, después del 20, no todo es malo, después del 20 de marzo, que descubrimos, que había que darle, olvidó contraseña, que los códigos que mandaba el SAB, no servían, ya en las, yo fui uno de los primeros, que empezó a agarrar cita, como muchos que se pusieron las pilas, y olvidó contraseña, me funcionó con algunos, asesorados que tengo, y empecé a agarrar cita a México, sí, la Argentina, Perú, empecé a publicar, la gente se puso las pilas también, y el error migratorio, ya gracias a Dios, se liberó, y todo el mundo tiene ya, las dos opciones, o sea, tú vas a llegar, a seleccionar, ya sea, Venezuela o extranjero, y luego de seleccionar Venezuela o extranjero, tú puedes escoger cualquiera, puedes escoger la oficina de tu preferencia, obviamente, si estás en Brasil, colocarlo así, sale Brasilia, que ha sobrevivido todo este tiempo, ojalá agreguen más, porque Brasilia, como lo dije iniciando, es como un continente gigante, necesitan, si España tiene cinco oficinas, imagínate tú, Brasil necesita seis, ocho, una cosa así, Colombia igual, necesita varias, y acabas de abrir una, aquí en Cúcuta, entonces, si tú lo quieres hacer en Venezuela, hay muchas personas que se van a Venezuela y lo hacen, puedes escoger en el estado de Bolívar, puedes escoger en tu estado de nacimiento, donde tú quieras, y al escoger la oficina, él te da un calendario, esto es una bondad, esto es una de las cosas, que podemos aplaudir del sistema nuevo, pero hay tantos errores, que de verdad que opaca, esto del calendario, entonces, el calendario, tú vas a tener opción, vas a tener una, un abarico de tres meses, es decir, a la fecha de hoy, usted puede escoger cita, de aquí a 90 días, es decir, yo puedo escoger cita, junio, julio, agosto, si yo quiero una cita para diciembre, porque estoy planificando un viaje, no puedes hacerlo ahorita, tienes que esperar llegar, a 90 días antes exactamente, porque el sistema va, cubriéndote solo 90 días, en calendario, por eso es que hay personas, profe, llegué hasta el 2030, y yo, bueno, pero qué hacer por allá tan lejos, buscando en el 2030, porque avanza en el calendario, en el futuro, y digo, eso no funciona así, o sea, solamente es tres meses, y mucha gente no lo sabe, y aquí espero que, que se enteren de eso, y bueno, puedes escoger, su cita, y luego él te pide pagar, si tú no has pagado, tu pasaporte anteriormente, o, si está homologado, él de una vez te va a dar la cita, la cita es una planilla, con un código QR, con nueva, PDF, y esta planilla, más, otros requisitos, que vamos a comentar a continuación, usted va a su cita, con respecto a los requisitos, podemos suponer, que usted lo va a hacer en Brasilia, o lo va a hacer en Uruguay, tengo personas de Brasil, que se fueron a Uruguay, porque le quedaba más cerca, por decirlo así, Argentino, Perú, o sea, a veces le quedaste más cerca, lo tenía un familia o amigo, y es válido, o sea, si usted lo va a hacer, por ejemplo, usted vive en Brasil, y quiere hacerlo en Uruguay, Uruguay, deje su dirección de Brasil, sin ningún problema, y su teléfono de Brasil, si usted lo va a hacer en Argentina, deje su dirección de Brasil, Uruguay, Argentina, son países, por decir dos, Bolivia, también, Bolivia es un consulado pequeño, el consul, de verdad que, me han dicho muy amable, dice, vengan, aquí los ayudamos, aquí los atendemos, me gustó su actitud, el consul, ojalá, todos tuviesen esa misma actitud, que reciben más de otros países, que de residentes de esos mismos países, entonces yo estaba acostumbrado, Uruguay está acostumbrado a recibir de Chile, en la cual hay más gente, viniendo de Chile, que de Uruguay, pasa en Argentina también, sí, en Chile es bien complicado, y, sí que recibimos mensajes, yo se lo envío también, de que aquí en Brasil, también están tratando súper chévere las personas, y que son súper atentos, de verdad que, o sea, me, me acalma, me calma, no es algo que debería alegrar, porque es el deber ser, pero bueno, es un punto positivo para esto, y luego que usted tenga su cita, yo, sé que hay consulados que piden más, una cosa más que otra, pero, los requisitos que, que en general yo digo, que la gente tenga a la mano, es, su planilla, siempre imprima dos, así le pidan una, usted siempre tenga dos, porque muchos consulados piden dos, su copia de la cédula, que no importa que esté vencida, en el extranjero, eso, en el consulado, porque en el extranjero no puedes cedularte, entonces, no importa lo que esté vencida, copia del acta de nacimiento, simple, no tiene que estar apostillada, siempre es bueno tenerla, a veces, a veces la piden algunos consulados, para confirmar que tú pusiste el dato correcto, ok, y los 120 dólares para adultos, este es un tema importante, porque los, cada país lo pide diferente, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y México, te piden 120 dólares americanos, en efectivo, en billetes perfectos, está pagado, preferiblemente denominaciones de 10 para arriba, no de 5, de 1, de 2, Uruguay lo pide por depósito bancario, por decir algo, y Brasilia, que tú también lo sabes, y yo también lo sé por mis asesorados, lo piden reales, lo piden moneda local, y en efectivo, y cosas que a veces, al cambio el día, y cosas que a veces me dicen, yo llegué y yo no sabía, y no había cajero, tuve que correr, entonces en la cola lo ayudaban, bueno, yo te cambio, dama acá, y bueno, los mismos venezolanos ayudándose, aplaudo eso, porque hay gente que hasta no tenía, no sabía, no tenía el dólar, entonces ellos aceptan reales, por lo que tú dijiste, que estaban aislados, y tenían que recibir en reales, porque esa era la caja chica, por decirlo así, para poder defenderse, entonces en dólares, como si no pueden salir, de ahí de que te sirve el dólar, entonces en real, por lo menos puedes defenderse ahí mismo localmente, y luego viene la parte del, después de pedir la cita, luego viene la parte de la valija, la cual, aquí si te voy a dar pase, porque me encadené, de que la valija, me informaban, que llegaba primero a Argentina, entonces yo tuve, yo tuve varios asesorados, profe, que fueron a buscar la Argentina, porque había un problema con el envío a Brasil, ahora quiero que aclares, cómo está la situación ahorita, de la valija, y que me dijiste, cosa que no sabía, y eso te lo agradezco muchísimo, que también van a ser envíos internos, en Brasil, desde la, claro, por el cambio de gobierno, me imagino que ya las valijas, pueden entrar a Brasil libremente, pero antes no era tan fácil, sí, exactamente, antes, como bueno, eran personas, fueron nombradas personas, no en grata, entonces, todo lo que fue, a lo del pago, también necesitamos hablar eso, si usted lo sabe, si tiene conocimiento, porque esa actualización, como que no me la han llegado, no me la han dado tampoco los usuarios, que era que antes había que hacer los pagos, para el pasaporte, era con tarjeta internacional, la tenía que hacer desde Venezuela, o desde cualquier otro país, porque no aceptaba el sistema, las tarjetas, para, para todo lo que fuera la embajada de Venezuela, o sea, los bloquearon completamente, tanto en la parte física, ellos dentro de la embajada, como en la parte electrónica, no les permitían entrar las valijas, nada que fuera oficial, le ha permitido entrar aquí, a Brasil, ajá, porque Maduro era, era un ser no deseado en ese momento, ¿no? Entonces, ahorita ya les han permitido, pues, abrir, tienen cuenta también, también he visto que, por ejemplo, por el caso de las apostillas, me parece, están recibiendo dinero en las cuentas, directamente, ellos tienen, hay un banco aquí, no recuerdo cuál es, que de hecho lo googleé y todo, porque me pareció súper extraño, no es un banco común aquí, este, y ya están recibiendo, directamente las valijas aquí, ya no llegan a, por ejemplo, a Argentina, antes llegaban a Argentina, y había que pagar el envío de esas valijas, o sea, tenían como que hacer una vaca, para poder pagar ese envío, y muchas veces se perdían, se quedaban en Argentina, era un desastre, realmente, duraban unos aproximadamente, seis, siete meses, porque, adicional a todo el proceso del SAIM, adicional lo de imprimir el pasaporte, llegaban hasta allá abajo, y después tenían que subir, entonces, bueno, eso es un cambio que tenemos ahorita también, que es positivo, considero yo, y que el envío también, antes había que ir a la embajada, a retirar ese pasaporte, de forma personal, pero ahora es posible, enviarlo por DHL, o sea, ellos hacen el envío, y uno paga el envío directamente, ahí es lo que dijiste, que me faltó contar, que es el pago, me salté el capítulo de Netflix, donde se paga el pasaporte con la tarjeta, tengo una persona, que me escribe regularmente, es de mis asesorados, y él me dice, profe, yo lo molesto demasiado, que ya me da pena, pero he probado con no sé cuántas tarjetas, y me nombra Banco Brasileiro, y me habla entre portugués y venezolano, y me dice, y ninguna, y ya yo lo sabía, no eres tú el único, yo tengo ya un par de años, atendiendo directamente casos de Brasilia, algunos, y uno solo vi, que pagó con reales, y por ahí debo tener la imagen, siempre, una persona que quiso confiar en mi asesoría, y su tarjeta le pasó en reales, y yo dije, esta manera es la primera persona, y la única que he visto hasta ahora, pagar en reales, resulta que, en la plataforma Saime, el pasaporte actualmente cuesta 216 dólares, aumentó, del 13 de marzo a la fecha, antes costaba 200 dólares más, impuesto bancario, ahora cuesta 200, dice, el de adulto, atención, que dura 10 años, si bajamos un poquito la escala, y usted tiene un hijo, hermano, nieto, sobrino, que ya cumplió los 3 años, o hasta los 17, el pasaporte cuesta 162 dólares, y se lo dan por 5 años, y si usted tiene un recién nacido, menor a 3 años, mayor a 3 meses, cuesta 108 dólares, que es la mitad del de adulto, y se lo dan por 3 años, esto, el Saime hizo este cambio, el 10 de abril del 2021, con una nueva gaceta, que Vizcaíno es un live, lo explicó y todo, yo me lo calé completito, y lo compartí con todo el mundo, porque él dice que los niños, tienen que cambiar, la fisionomía, obviamente van creciendo, y que en ese momento, se eliminó la prórroga, para los niños, creo que el tema de la prórroga, también lo vamos a tocar, porque es importante, los niños, ya no pueden pedir prórroga, es puro pasaporte, entonces, estos son los precios, cómo se paga, usted puede pagar, para Brasil, o en el extranjero, cualquier divisa, peso chileno, peso argentino, dólares, dólares canadienses, una vez alguien pagó en florines, y me pasó, en bolivianos, en euros, monedas, yo aquí uno aprende geografía, uno aprende aquí, historia universal, aquí uno aprende de todo, esta migración, esto del site, y he tenido, tengo esos recortes, ya hago las historias, esta persona pagó en tantos bolivianos, tantos florines, no sé qué, y porque piden ayuda, a familia, entonces, si usted que está en Brasil, no ha logrado pagar, su pasaporte en Brasil, ahorita, te voy a hablar para Venezuela, porque hay personas que quizás quieran saber, cómo es para Venezuela, usted puede pedir ayuda a cualquier, ahorita, bueno, como estamos regados por el mundo, que siempre un amigo, un familiar está en otro país, por ejemplo, de Chile, con la tarjeta Match, es una tarjeta prepagada, que se descarga en el celular, le recargas los pesos chilenos, y luego le pagas a la persona, la Tempo, la Brubank, en Argentina, Uruguay, entonces, hay tarjetas prepagadas, o débito, que son, funcionan bastante bien, quítense el chip, de que se paga con crédito, no, a pesar de que la plataforma, de pago, es la misma, que la anterior, es decir, ellos, copiaron y pegaron, o sea, ellos recortaron, la plataforma anterior, la eliminaron, pero la parte de pago, la dejaron la misma, y ahorita, hay un fallo, que quiero regalarles, que ahorita, le está pasando a muchas personas, que, ponte que tú estés en Brasil, no te pasan tus tarjetas, conseguiste un amigo en Chile, en Argentina, en España, que, oye, lograron pagar, lograron el milagro, los pagos pasan mejor, en la madrugada, o a primera hora de la mañana, esa es otra, esa es otra, que a veces tú quieres pagar en la tarde, y no agarra, intenten, madrugada a Venezuela, primero de la mañana, yo que se los digo, que he hecho muchos pagos, con mis asesorados, resulta que hay un error, todavía, desde el 13 de marzo, que tú pagas, y te llega un correo, con un recibo, fantástico, pero la cita no llega, o no sale, al momento, y tú dices, bueno, será que la cita llega después, porque no estaba acostumbrado a eso, si usted que me está viendo, hizo su pago consular, y la cita no le ha llegado, y le quitaron el dinero, y usted tiene un recibo, eso no es suficiente, entre a su usuario, ya, y hay un botón azul, que dice agendar, y usted va a agendar, de nuevo, tú dices, pero, ¿qué voy a pagar de nuevo? no, porque hay un error, en el sistema, de que si usted no repite, los pasos, de agendamiento, no te va a soltar la cita, eso es algo loco, yo lo estoy preparando, en el video que estoy haciendo, y hoy por hoy, muchas personas, profe, yo pagué, yo agarro una cita ahí, dice 21 de julio, pero la planilla que usted dice, nunca me ha llegado, yo veo que usted habla de una planilla, esa planilla con código QR, yo no la tengo, yo le digo, tienes que repetir, hay personas, profe, y usted lo puede hacer, yo sí, claro, con gusto, siempre doy asesoría, si la persona quiere asesoría personalizada, porque está en su derecho de pedirle, yo tengo mis honorarios allí, pero la persona lo puede hacer también, reagenda, esperando que la fecha que tú apartaste, siga allí, porque esa es otra, si la fecha que apartaste, ya no está, porque por el hecho de haber pagado, el SAIM te reserva la fecha de unos minutos, nada más, si tú no repites los pasos inmediatamente, y te olvidas, y regresas a la semana, dos semanas, o te enteras por este live, gracias a mi querido entrevistador acá, de que hay que repetir los pasos, cuando entres, si tú, la fecha que tú agarraste, ya no está, tienes que agarrar otra, pero no pierdes el dinero, al reagendar, tú dices, oh, profe, obrigado, que los gracias, yo no sabía, y te va a salir tu planilla, y tu miércoles, llega el correo, ahora sí entendí, eso el SAIM no le explica, son pocas las cuentas que tienen esta información, y quiero darles ese regalo a ustedes, para que, oye, les salga un pago exitoso, entonces, si no te paga con reales, que ese problema está ahorita, en este momento, utilicen tarjetas de otros países, preferiblemente débito prepagada, para que logren hacer el pago, la tabla de precios, igual está publicada en el profe, por si la necesitan. Chicos, voy a aprovechar, aquí hay, en este momento, 115 personas conectadas, por favor, los que nos sigan al profe, ustedes entran allá, los siguen, y los que sean seguidores del profe, bueno, mucho gusto, soy Jess Camoray, también pueden seguirme, tengo mucha información migratoria, tanto de Brasil, como empezar a Brasil, como pues a otros países de Latinoamérica, que también he ido, y próximamente, bueno, otros países por allí, ajá, Amin, profe, disculpe, una pregunta, usted dijo que nos iba a hablar, ahorita, de lo que era la prórroga, quiero saber, hasta los momentos, estos mismos casos, son los de la prórroga, o son diferentes? Fíjense, la prórroga, existía una prórroga a domicilio, que era fantástica, yo asesoré varias prórrogas a domicilio, a Brasil, o sea, bueno, yo, créeme que tengo, cuando me entrevistan, más que todos los muchachos de Chile, usted, el profe sabe del pasaporte de nivel mundial, así que, porque he asesorado muchos países, sí, incluso países aseales, que me han tocado, países árabes, de verdad que, Bulgaria, ese tipo de cosas, entonces, existía la prórroga a domicilio, en 180 dólares, y te llegaba, de 10 a 20 días, a tu casa, a la puerta de tu casa, y el sticker, actualmente es de 5 años, ya el sticker de 2 años, se eliminó el 10 de abril, de 2001, es de 5 años, y te llegaba a tu casa, y tú lo pegabas, te traigo un instructivo, yo hice el tutorial, y todo en YouTube, y tú mismo pegabas, y hay gente que, profe, yo le tengo pánico a pegar esa, ¿cómo usted lo da? o sea, me ponían a llamar, y yo dale, como si fuera una calcomanía, del álbum de Panini, del mundial de fútbol, yo vale, tranquila, porque profe, si lo pego mal, imagínate el pánico, de dejarte a ti, no tapes el troquelado, ponen la página impar, todo aquello, pues resulta, que, dos cosas importantes, ya la prórroga de domicilio, la eliminaron, del 13 de marzo, de la fecha, lamentablemente, no sabemos por qué, no hay explicación, yo si tengo una teoría, en diciembre, dejaron de llegar, las prórrogas de domicilio, estoy hablando de la plataforma avia, y la gente, profe, no me llega, ya usted dijo 10 a 20 días, y ya ha pasado un mes, diciembre, enero, febrero, y en, por ahí, enero, febrero, empezaron a llegar, las prórrogas, pero por UPS, me explico, el SAI me envía su documento por DHL, o enviaba su documento por DHL, pero en diciembre, supongo yo, porque no vi ningún comunicado, nadie nos explica, esto es yo sacando cuenta, que hubo problemas con el contrato, la típica, y DHL dejó de hacerle el servicio, y vino UPS, y le mató el tigre, como decimos literalmente, coloquialmente los venezolanos, y le mató el tigre, y terminó de llevar prorrogas de domicilio, y algunos pasaportes a Canadá, que Canadá es otro tema, que siempre me preguntan mucho, porque Canadá, también, porque tiene políticas, Canadá no entra, dejar aviones de conviasa, entonces, las valijas no llegan, entonces el SAI me inventó el pasaporte de domicilio, solo en Canadá, y ahorita hay personas en Canadá, que se quedaron en el aire, porque como no hay un domicilio, entonces, quedaron, fueron a su sitio, y están indefensos, no tienen a nadie a quien preguntar, eso es otro tema, pero, ¿qué pasa? que en enero y febrero, amigos míos de la universidad, o hechos alumnos de la universidad, profe, aquí está, me llegó por UPS, y de repente, ya yo estaba rendida, y cuando llegó, pegué un grito, celebrando, y no sé qué, y yo digo, oye, yo digo que el pasaporte, se ha convertido en un evento, es como tener un hijo, es como casarse, o divorciarse, o tener un trabajo, o sea, es un evento, o sea, que debería ser algo trivial, como en cualquier país, sí, entonces, pero, el salario del 13 de marzo para acá, la opción de domicilio no está, entonces, ¿qué te queda? la prórroga actualmente cuesta 108 dólares, ok, la puedes pedir, en suelo venezolano, o al extranjero, pero solo puedes pedirla a oficina, ok, y buscarla a oficina cuando llegue, sea por valija consular, o sea, en Venezuela, la oficina que tú dispongas, si es en Venezuela, en menos de un mes, eso está en oficina, y si es en el extranjero, usted tiene que esperar el tiempo, la valija consular, el cual es incierto, porque obviamente, eso lo imprimen, es en Caracas, y tienes que enviarlo, a diferentes países, y ellos no, ellos no ponen un cronograma, el Saimen no publica, porque eso me lo preguntan mucho, profe, ¿cuándo llega la valija? pero es que el Saimen no publica, como los aeropuertos, saliendo vuelo para Boavista, saliendo para Rio de Janeiro, no dice, entonces, es incierto, puede llegar al mes, a los tres meses, a los seis meses, y ahora, lo más importante, ¿quiénes pueden pedir el sticker de cinco años, en este momento? Solo adultos, con pasaporte emitido en el 2018, que venzan este año, que estén dentro de los últimos seis meses de vigencia, tú dirás, pero ¿por qué los demás no? O sea, ¿por qué una persona, si se le venció el año pasado, ¿por qué no? Clase rápida, los pasaportes a nivel internacional, duran máximo diez años, el japonés, el español, el italiano, si usted que me está viendo, tiene otra nacionalidad, más igualidad, triunfaste, y logras otra nacionalidad, americana, japonesa, les deseo a todos, muchas nacionalidades, que las tengan, por favor, tú vas a ver que tu pasaporte, español, europeo, alemán, es de diez años, por normas internacionales, entonces, Venezuela siempre venía con el pasaporte de cinco, se inventó una prórroga de dos, por eso había personas que pedían hasta dos y tres prórrogas, ¿no? Entonces, porque los tiempos daban, ahorita, si tú quieres una prórroga de cinco, tu pasaporte tiene que tener cinco años de vida, para que sume diez, entonces, si tu pasaporte venció el año pasado, a la fecha, tiene seis años, calendario, la prórroga de cinco, no la agarra, porque sumaría once, por eso que los que pueden pedir ahorita son del dos mil dieciocho, cuando se acabe este año, y empecemos el año que viene, Dios le dé salud a todos, que nos están viendo, vendrá el turno de los pasaportes del dos mil diecinueve, que son de cinco años, cuando se acabe, ya los del dos mil dieciocho, ya no podrán perder a su chance, luego vendrá los del dos mil veinte, y por último, para los que dicen, no, pero es que yo vi una noticia que dijeron que las prórrogas las van a eliminar, no, la prórroga se dejará de imprimir, por, por causas naturales, porque dejarán de existir los pasaportes de cinco, los pasaportes de cinco, los últimos, los últimos, lo más que puede tener un pasaporte de cinco años del dos mil veintiuno, que fue en el primer trimestre, antes de que la gaceta entrara en vigencia, si usted tiene un pasaporte de dos mil veinte, dos mil veintiuno, usted es el último, de la lista, con pasaporte de cinco, y usted podrá pedir su prórroga entre los últimos seis meses de vigencia, luego de eso ya no habrá pasaporte de cinco, entonces nadie podrá pedir prórroga, la prórroga va a dejar, se va a extinguir sola, porque luego todo el mundo tendrá pasaporte de diez, y los niños, como dije anteriormente, ya dejaron de pedir prórroga hace tiempo, les toca el pasaporte de tres o cinco años. Bueno, gracias, profesor. Sé que fue demasiada información en diez segundos, pero, sorry, tomaron nota, esto ya ha grabado, esto queda grabado, no se preocupe, es decir, no lo puedo poner en 0.5x, lo puedo poner en 0.2, porque, para poder agarrar la pista, porque, o veo la pizarra o copio, así mis alumnos siempre me decían eso, mis alumnos siempre me decían eso, profesor, es fantástico, o veo la pizarra, o copio, no sé qué hacer, te habla demasiado rápido, pero tomen nota, pero tomen nota, tomen nota, está grabado, está grabado. presta atención, me queda así, exacto, está grabado, pueden volver a entrar, pueden asistirlo cuando quieran, se sientan ahí a tomar café, a verlo, a notar, cuáles son los pasos que tengo que hacer, etcétera, porque realmente que, a veces nos quedamos así como que, Dios mío, ¿qué hago? y se queda el trámite parado, y algunos desistimos, bueno, por lo menos yo desistí, de sacar el pasaporte venezolano, gracias a Dios, maigualidad aquí, consiguió, consiguió, nació con dos nacionalidades más, triunfé, mi mamá es colombiana, mi papá brasilera, entonces yo tengo los dos pasaportes, aquí los tengo de Brasil, ¿por qué mi abuela no se casó con un español? La gente dice, ¿por qué mi abuela? me dice, con un carupanero, me quiere un italiano, me quiere un italiano, me quiere un alemán, eso, entonces bueno, nada, no es para que pierdan esperanzas, ayer no me voy a poder casar con Jessica, déjame casarme primero con el italiano, después me divorcio, me caso con el italiano. Bueno, está grabado, tengo, te cuento, tengo 128 testigos, yo voy a postillar este video, lo acaba de decir ella, no lo dije yo. Bueno chicos, aquí, pero se lo voy a leer, algo que, o sea, se nos fue por allá arriba, ya pasamos al tema, pero me parece importante, aquí, Carlos 320 Venezuela, él es bien activo en las redes, él publicó, el Saime le debe un realero de HL, el Saime usó Zoom para envíos a Miami, y de allí usaban UPS, complementando lo que es más o menos, ese tipo de cosita, que son las piezas de la película que faltan, son los que uno no sabe, entonces ahí agradezco mucho por ese dato importante, gracias. a ver, profe, aquí hay muchas personas de otros países, ¿no? le están escribiendo de Chile, de otros lados, estos mismos pasos son para cualquier país, ¿cierto? lo que sí tienen que tener paciencia, por ejemplo, Argentina y Perú, ustedes buscan allí, usted quiere agarrar cita, pero mucho, profe, ¿cómo usted hace? yo siempre veo que usted agarre cita, Argentina, Perú y Chile, que ahorita hay escasez de cita, por decirlo así, métanse en la madrugada, todos los días, ya van las citas por septiembre, de hecho, empieza a partir el 4 de septiembre, Argentina, Perú, 4 de septiembre, México igual, en caso de que México se haya acabado, va por el 4 de septiembre, y Chile, las personas que están esperando, mucha gente está de Chile conectada, que está esperando si está en Chile, profe, pero yo tengo 63 días sin agarrar una cita para Chile, lo digo sin pena, 63 días metiéndome en la página, religiosamente todos los días, una vez salí al cine y me llevé el laptop, terminó la película, y yo sentado, claro, todo el combo, ni por si, terminó la película, estaba en las leyes, estamos esperando la escena post crédito de Marvel, y yo con mi laptop, tal cual, y, sí, no me tiraron fotos, pero yo dije, oye, no me tiraron fotos, pero métanse en la medianoche, que es cuando normalmente se activan las citas, y de todas maneras, si la cita dura en el tiempo, usted temprano en la mañana, apenas se levante, entra y podrá ver un remanente de citas de Argentina, Perú o los países que tiene, se tenga mucha paciencia con la búsqueda de citas, y si va a pagar, tenga la tarjeta a la mano, preferiblemente las que recomendé ahorita, preferiblemente prepagada, para que esté listo para hacer su pago, y si no le sale la planilla de la cita, repita los pasos, inmediatamente, para que le dé su planilla al momento. Sí, vamos a reforzar aquí un poquito lo de los pagos, hay muchas personas preguntando, que si están aquí en Brasil, que pueden pagar, bueno, realmente, volvemos y repetimos, lo de las tarjetas de Brasil, pues tenían problemas, no sabemos si eso ya fue actualizado ahorita, a quienes he preguntado, me han dicho, pagado con una tarjeta internacional, entonces, bueno, como está diciendo el profe, si tienen amigos, y de seguro los tienen en cualquier otra parte del mundo, entonces, por favor, pídanles que les haga el favor, y si alguno lo consigue desde aquí de Brasil, nos escribe para nosotros también compartirlo, con los otros usuarios, que están iguales. Voy a agregar, si usted va a sacar el pasaporte en Venezuela, usted puede pedir la cita ahorita, porque ya el error migratorio no existe, y llegar a Venezuela sin problema, con la cita asignada, que antes también se podía, no es nada nuevo, entonces tú dices, ay, ¿cómo pago el pasaporte para Venezuela? ¿Lo puedo pagar en pesos, en dólares, en florines? No, para Venezuela solo se acepta bolívares, y el monto en bolívares, que antes fluctuaba, porque lo aclaron al peto, está fijo, ahorita un pasaporte adulto es 5.206,50, la tabla está publicada en el Profe, ese monto está fijo desde el 13 de marzo, lo aclaron, eso es bueno, porque si uno ya sabe, el monto en bolívares es que va a cambiar, y hay tres bancos disponibles, mercantil, Venezuela o Vanezco, recomiendo mercantil, débito, con la clave telefónica actualizada, un tarjetazo, y listo, porque Venezuela tiene que llegar un código al celular, del dueño de la cuenta, y a veces el código no llega, y Vanezco es 50-50, con el permiso de Vanezco, pero hay personas que han perdido dinero, o han tenido que pedir reembolso, entonces Vanezco es como una moneda al aire, y por último, existe una forma de pagar para Venezuela, que no sea en bolívares, sí, pero quiero dejar aquí la aclaratoria, manténgalo fuera al alcance de los niños, y por favor, hágalo con presencia de expertos, lo que voy a decir, es bajo responsabilidad de cada uno, el sistema permite regendar una vez gratis, entonces, por ejemplo, yo estoy en Brasil, quiero pasaporte en Venezuela, estoy en Chile, estoy en Argentina, y no tengo a nadie, porque yo no tengo amigos, nunca tuve amigos, yo soy asocial, o yo odio a todos, y nunca tuve a nadie para que me ayudaran, y no tengo a nadie con una cuenta que me preste, o hay personas que no quieren prestar su tarjeta, cosa que es válida, privada, tú puedes pagar en tu moneda, o en tu divisa local, peso chileno, peso argentino, soles, incluso, y puedes agarrar cita por Uruguay, por ejemplo, yo agarro una cita por Uruguay, porque Uruguay tiene un montón de citas, Uruguay, tú te metes ahorita y el calendario está, bello, julio, agosto, agarro una cita por Uruguay, profe, pero es que yo no voy para Uruguay, no, el chiste que agarres por Uruguay, es para que puedas pagar en divisa, quizá luego, aquí viene la parte emocionante, que está, en mi último video youtuber, se lo recomiendo, está en el link en la biografía, cancelas en el botón rojo la cita, y él te va para reagendar, y cuando vas a reagendar, él te dice dónde quieres, quieres en Venezuela, quieres en Australia, quieres en Alemania, y usted pone Venezuela, y pone la oficina que usted quiera, entonces, ahí el mismo pago consular, él se lo asigna a su cita en Venezuela, es la única forma, que usted puede agarrar una cita en Venezuela, que no sea en Bolívar, reagendando un pago consular, pero, pierdes el comodín de reagendar, porque ya esa cita queda ahí, después si tú la quieres cambiar, vas a perder el dinero, entonces, esto que le acabo de decir, háganlo, úselo con responsabilidad, chévere, entonces, lo que quiere decir, es que podemos reagendar, una sola vez, sin perder, y el video de YouTube, lo hice, para que lo vieran, perfecto, está en el link de la biografía, de primerito, y están las historias, y lo estoy promocionando, un canal nuevo, que acabo de abrir, y, para que vean, que si se puede, que una persona, que está en México, la persona tenía cita en México, y me dijo, profe, quiero que usted, me la regente para Colombia, le digo, pero es que lo puedes hacer, tú es fácil, no quiero meter la pata, le tengo pánico a esa página, cuánto me cobró usted, o sea, y se lo dije, pero es que era la tita, no, yo quiero que lo haga usted, ok, y le cancelé, o sea, dos minutos, y le pasé la planilla, porque hay que descargar, le descargué la planilla, todo bien, profe, gracias, aquí tiene su honorario, listo, y la persona va a su cita, Cúcuta, ahorita en julio, entonces, pero bueno, hay personas que le dan miedo, hay personas que le gusta hacer, todo ellas mismas, por eso que, profe, pásame los videos, así que, estoy haciendo más videos, para ustedes próximamente, chévere, mire, aquí hay una preguntita, que también va con esto, dice, si estoy aquí en Brasil, yo puedo pagar la prórroga, del pasaporte de mi mamá, que se encuentra en Venezuela, él, ¿pudiera hacer esto? o lo que acabamos de mencionar, no sería. Con prórroga, no existe eso de reagendar, gracias, menos mal que, la pregunta viene excelente, buen timing, porque tú dices, bueno, el profe dijo que yo puedo pagar, y después cambio a, a Venezuela, solo pasaporte, cuando pagas una prórroga, queda pagada, y ya, no es que yo agarro la prórroga, la pago para Brasil, y después me va a salir un botón, para cambiar a Venezuela, no, esto es solo para pasaporte, prórroga, ahí sí, si la persona está en Venezuela, si su señora, madre, abuelita, tío, familiar está en Venezuela, solo bolívares, ok, y la tabla, el equivalente a los 108 dólares, lo pueden ver en la tabla, porque tú dices, profe, pero en la tabla no sale prórroga, no, pero, busca el pasaporte de niño, que es 108 dólares, y el montón bolívares, el mismo, o sea, casualmente, la prórroga cuesta la mitad, que lo que cuesta el pasaporte, el pasaporte de adulto, y los 5.250, la mitad de eso, y lo pagas, págalo preferiblemente con mercantil, y esa prórroga, ese sticker, cuando llega a la oficina, que llega menos de un mes, normalmente, a la oficina de Venezuela, no pagas nada, para retirar en Venezuela, atención, porque si tú pides una prórroga, en el consulado, tienes que ir a buscarlo personalmente, y te clavan los 120 dólares, del arancel consular, que es el mismo arancel, de la cita de pasaporte, o sea que, por eso es que la prórroga, cuando llega al consulado, ah, pero que me la manden a mi casa, no, porque usted tiene que ir directamente, a pagar los 120, el pasaporte, sí, porque ya tú pagaste los 120, en la cita, porque el pasaporte, tú no pagas nada, para retirarlo, entonces tú dices, bueno, enviámoslo a mi casa, que Chile tiene esa opción, México tiene esa opción, ahora Brasil me dice, que tiene esa opción, bueno, Panamá, Aruba, también, están enviando a domicilio, entonces, dependiendo del caso, en España también, Bilbao, mi pasaporte, cuando estuve en España, lo pedí que me lo mandaran a Valencia, y me llegó a Valencia, por DHL, entonces, hay ciertos consulados, que tienen eso, en países árabes también, hay varios países, que se unieron para eso, en Omán, por allá, también ha atendido casos por allá, entonces, la prórroga, si es para Venezuela, es la mitad de 5.206,50, la tabla la puede ver, que es 108 dólares, pero para Venezuela, pague solo en Bolívares, y ponga directamente, la oficina donde va a llegar. Voy a aprovechar este enganche, profesor, consulta, las prórrogas consulares, están saliendo, pague una, pero no se me generó ninguna, cuando tú pagas la prórroga, no se te genera nada, solamente un recibo, de hecho, ya yo hice el video, pero bueno, me falta la edición, bueno, tú eres creador de contenido, sabes que, un video no es, tan fácil como se lograr, ahí está, a menos que, ya uno tenga editores, no jalan bien, tenga mis editores, amén, tengamos también para ti, y tu esposo le manda pronto, el italiano, ahora bien, qué pasa, que con la cuestión de la prórroga, cuando tú pagas, solo sale un recibo, y sale orden pagada, en el usuario, abajo sale orden pagada, luego embalada, pero no llega, correo, mira, o sea, cómo sé que llegó o no, entonces, si usted la pagó para Venezuela, verifique que es usuario, diga abajo, orden pagada, o embalada, porque de orden pagada, dice embalada, y lo puede retirar, en menos de un mes, acércate a la oficina, ver si ya llegó, y si es el extranjero, dele seguimiento, a las redes sociales, de cada consulado, que la mayoría tiene su página web, o red social, y siempre anuncia, llegó Valija, ahorita en Chile, hoy en Chile, hicieron un operativo, y recibí muchos mensajes, muy bonitos, de personas que ayudé, pero profe, aquí tengo el pasaporte, año y nueve meses, desde que usted, me asesoró, y yo, y otra persona, que me escribió de agosto del 2021, empezamos, agosto del 2021, y ahorita acaba de retirar su pasaporte en Chile, y me escribió, profe, una foto muy bonita, profe, aquí está, lo logramos, porque los asesoré con el error migratorio, o algo por allá, que hasta se me olvidó, que fue, ahorita que están retirando, casi dos años después, en Chile, imagínate esto, entonces, este tipo de cosas, tienen que darle seguimiento a las redes sociales, muy importante, el país donde se encuentra, porque la prórroga va a llegar ahí, y usted la va a buscar, si en el extranjero, paga los 120, y si es Venezuela, en menos de un mes, pero al pagar, el sistema no tiene claramente, no te lo va a decir cuando llega, Venezuela es ir a buscarlo, ya, y en el extranjero, es cuando la embajada, anuncie, que ya llegó, y está disponible, ¿sabe que lo del tema de Chile, es un poquito, digamos que deshumano, y desesperante, porque es que ellos tienen la situación, que para poder, seguir regularizando, su estatus migratorio, dentro del país, ellos necesitan el pasaporte, vigente, entonces ellos tienen, ese desespero, yo también vendo pasajes, aprovecho aquí, lo digo, aprovecho el gancho, valga la cuña, y tengo justamente, una clienta, que va a viajar a Venezuela, tuve que venderle los pasajes, de Chile a Cúcuta, y de Cúcuta, y va a cruzar a Venezuela, porque tienen la cita del pasaporte, porque por Chile es más complicado, entonces, o sea, a mí me da como que dolorcito, ver en la situación, que tenemos que caer los venezolanos, la situación desesperante, pero bueno, esas son, agregados que, sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, ajá, entonces ya hablamos de los tiempos de pasaporte, los costos, a ver, vamos a, respondemos algunas preguntitas, o se quedó algo por ahí afuera, tres cositas que siempre me gusta agregar, mientras buscas la siguiente pregunta, existían dos botones, en la página anterior, que es, certificación de datos, y certificación de pasaporte, la certificación de datos, costaba medio petro, cuesta medio petro, que es como 30 dólares, y lo pagabas en Bolívar, Marcos Mercantil, Banco Venezuela, y un PDF, que trae tus datos personales, no es la cédula, pero si tú no tienes cédula, es como, un respaldo, para tu identificación, que puedes usar, ya sea para un trámite, o para el pasaporte, y no es que lo necesites, sino que hay personas que, usaban ese documento, o para algún trámite, es algo adicional, no estoy diciendo que ustedes lo necesiten, a uno, y está la certificación de pasaporte, que también, medio petro, 30 dólares en Bolívar, y sacas, ¿por qué? porque la certificación de pasaporte, la gente me dice, profe, ¿se puede apostillar el pasaporte? y él no, puedes apostillar la certificación del pasaporte, que es un documento, que es un PDF, que hay países, que si para un préstamo, que si para el niño en el colegio, quieren la certificación del pasaporte, porque hay pasaportes chimbos por ahí, y con una certificación de pasaporte, de pasaporte apostillada, es como el título universitario apostillado, por decirlo así, ¿no? te respalda el pasaporte, ya eso no está disponible, en la página del 13 de marzo para acá, y me lo han preguntado, profe, ¿qué pasó con la certificación de datos, y certificación de pasaporte? y él no, ya no está disponible, o sea, lastimosamente, esa parte ahí, toca, y por favor, si usted me está viendo, antes que se me olvide, si usted tiene un hijo, un hermanito, un sobrino, un nieto, un primo, menor de edad, con cédula, mucha gente todavía no sabe esto, nueve, saque la cedulación en Venezuela, nueve años en adelante, de nueve a diecisiete, con cédula, por favor se los pido, háganle usuario aparte, que eso es nuevo, eso antes no era así, todos los menores iban en los padres, con cédula o no, ahora todo niño cedulado, tiene que ser aparte, tiene que tener su usuario aparte, me han llegado madres, profe, fui con mis dos muchachos, a Venezuela, y estaban, ya venían, yo abrí mi usuario, ya estaban cargados ahí, y yo le hice la cita, por ahí, porque siempre ha sido así, cuando fui me dijeron, no señora, usted tiene que hacerlo por el usuario, de los niños, y yo no le podemos aceptar la cita, ajá, y el dinero, bueno señora, ábrale a los usuarios, si sale y reagendar, reagende, si no va a tener que pagar de nuevo, así, caretabla, normal, no ha pasado nada, y Ronnie perdí el dinero, no de uno, sino de dos, pasaportes, porque yo no sabía, yo le digo, me hubiese preguntado, pero bueno, para divino Dios, pero entonces, entonces estoy haciendo esta campaña, y cada vez que hago live, en las historias, en las entrevistas, mañana me van a hacer una entrevista de Chile, el martes tengo otra entrevista, el miércoles tengo otra, el sábado arriba tengo otra, de Perú, Chile, me están entrevistando muchos creadores de contenido, agradezco mucho la invitación y la confianza, porque para saber todo esto, hay que estar metido en este mundo de cabeza, yo digo que esto es como la mafia, yo salgo de esto muerto, será algún día, pero estoy tan empapado en esto, porque ustedes mismos me ayudan, y dice, oye, el tipo sabe demasiado, y es youtuber, me paso, y para tú hacer un video, tú tienes que saber lo que estás haciendo, claro. No, uno tiene que investigar mucho, por eso, por ejemplo, a veces yo también me dicen, por lo menos que lo acabo de anotar aquí, lo de la licencia, que es muy importante, que usted dijo que, parece que algunos pasaportes estaban saliendo chimbos, entonces estaban pidiendo la certificación, ¿no? Entonces, aquí en el estado de Roraima, pasa que con las licencias, ahora están pidiendo la certificación, de las licencias, la postilla, entonces, hay que hacerlo por la página de Relaciones Exteriores, creo que es, ¿no? Lo de la postilla, entonces, aquí hay que traducir, entonces, no hay que traducir la licencia, también hay una postilla, y entonces, después de eso, hay que mandarlo a la embajada en Brasilia, puede ser por email, ellos tienen que certificar, y mandarlo nuevamente para acá, así, entonces, o sea, es complicado, esto, gracias a que, han entrado, o sea, han recibido las certificaciones, la licencia, en la página del INTT, o sea, no, 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 no bache, no baten la cuenta, entonces, por esto, han tenido que, y lo que nos genera mucho, o sea, los costos son súper altos, y el tiempo también, o sea, realmente es una pena, ¿no? Pero bueno, este, ajá, profe, una pregunta, que va con esto, ya que usted tocó el tema de los menores, los menores de edad, ¿pueden hacerlo con un solo padre? Tienen que estar los dos, tienen que hacer permiso. En Venezuela, afortunadamente, si tú quieres sedular a tu muchacho, o sacarle a pasaporte, un solo padre está bien, el otro no, no piden nada, el otro, en Venezuela no importa, si es en el extranjero, depende el país, Perú es muy flexible, con un padre ausente, muy pocas veces piden algún documento, pero Argentina, Chile, otros países, si te piden, un poder notariado, que venga del país de origen, donde esté el padre, por ejemplo, si no pasa en Chile, y lo marca por la embajada, o por tribunal de menores, también tiene que venir un notariado, o la patria potestad, también, cuando se da la patria potestad, claro, si la madre lo presentó solo, no pasa nada, pero me han llegado, una chica nos llegó al correo, una oportunidad y me dice, profe, ¿qué hago si el donante no está? Yo creo que el venezolano, o sea, nosotros no perdemos el humor, ante nada, puede venir el apocalipsis, y nosotros estamos jugando dominó, ¿no? Entonces, yo le digo, entonces, nos reímos, entonces yo le digo, bueno, mira, y le explicamos, pues, mira, cuál es tu condición, tengo también personas que si el padre o la madre falleció, lastimosamente, llevas el acta de defunción, por ejemplo, y tengo un caso, súper, súper, que es interesante, de una Zuliana, una señora, que fue por fertilización in vitro, entonces, me gustó ese caso, y yo digo, oye, caso curioso, ¿no? Porque, obviamente, es madre sola, o sea, o sea, el padre existe, obviamente, biológicamente, pero no tinta, ¿no? Sí, el donante. Exacto, literal, fue un donante, aquí sí es un donante, entonces, yo le digo, cuando vayas, coméntame, porque si te preguntan, porque es un caso curioso, tú dices, mira, aquí está la partida de mi muchacha, y el papá, no, es que fue por, por, fue artificial este negocio, entonces, no creo que te digan nada, y si tú lo demuestras, debes tener un certificado, o algo de lo que lo hiciste, no pasa nada, pero sí, por favor, para los padres que estén solteros, o el otro padre está ausente, por alguna causa, verifiquen en el consulado de embajada correspondiente, qué documento tienen que llevar, y preferir que lleven un documento en mano, por ejemplo, profe, pero no puedo, yo me voy a lanzar, bueno, trata de llevarte un documento, y, es bueno que se averigüe antes, porque hay personas que lo han rebotado con una autorización simple, por ejemplo, eso no vale, entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado con eso, y lo otro, es que me preguntan, si un niño no cedulado, se puede sacar pasaporte en el extranjero, aquí me voy a poner como profesor de matemática, si, si, solo si, perdón, disculpenme, discúlpenme todos, no, clase matemática no quiero, si, solo si, el niño ya está cargado, en el padre o la madre, o, lo puedes cargar sin cédula, que esto normalmente se puede lograr con 9, 10, 11 años, más o menos, porque ya los años de nacimiento, no permiten, un niño de 15, por ejemplo, no permite cargarlo, pero yo atendí a una señora, que esto fue increíble, ella tenía, tiene un muchacho de 9, uno de 12 y uno de 15, como que los midió, tres años, 9, 12, 15, esposo norteamericano, un gringo, triunfaste, ella triunfó, y está en República Dominicana, y me dijo, profe necesito que me ayude a hacer la cita de los tres, dos homologados, faltaba uno por homologarse, homologó solo, hicimos la cita de los tres, no había forma de poner que nacieron en Estados Unidos, porque el sistema no tiene para poner otros países, como el sistema anterior, si es tu caso, que vas a hacer, ella los presentó en Venezuela, entonces le digo, vamos a poner los datos de esa acta, de donde lo registraste, y pusimos esos datos, y los atendieron sin problema, la señora si les preguntó, ellos nacieron en donde, en Estados Unidos, ok, más nada, los niños ya tienen el pasaporte embalado, los tres, le va a llegar tres pasaportes, para retirar un santo domingo, y ya fue con su esposo, y todo el esposo grigo, la señora muy simpática, genial, y ese caso, me enorgullece, porque fueron tres niños, no cedulados, perdón que no lo dije, no venían sin cédula, pero ya estaban cargados en la madre, ya venían cargados, porque el sistema, el de 15, no lo iba a dejar cargar, eso es mentira, porque el año de nacimiento, no lo permite, entonces tengo, entonces, profe, ¿qué hago? porque ahorita, hoy me llegó una persona, un niño de 3, 11 y 3, algo así, y no me deja cargarlos, no tienen cédula, y bueno, dos opciones, ir a cedularlos a Venezuela, porque no hay otra, o esperar, que haya cedulación en el extranjero, que es una promesa, que dice ahí no ha hecho, desde los tiempos, desde Renio Tolina, no sé si los tiempos, María Castaña, entonces, sin cédula, un niño de 14, 15, 16, 17, no, difícilmente lo puede pegar, no vale, entonces, ¿qué hago? cedularlo en Venezuela, o, esperar que haya cedulación en extranjero, pero yo pienso, que es más fácil cedularlo en Venezuela, digo, claro, yo lo digo alegremente, pero créanme que yo lo estoy diciendo, bajo mucha responsabilidad, porque no es fácil un viaje, con un muchacho, y para Venezuela, yo sé que es difícil, pero hasta ahora, es el único, es la única opción que hay, a menos que se abran otras opciones, próximamente por el site. con respecto al permiso, aquí en Brasil, cuando yo me había comunicado con la embajada, en aquellos tiempos, que no es actualizado, tenían que hacer, el permiso notariado aquí, que sería por cartorio, así se llama, tenían que traducirlo, y apostillarlo, o sea, porque el permiso era por Brasil, pero se supone que va por un consulado venezolano, para Venezuela, entonces tenía que ser en español, entonces había que traducirlo, y apostillar estos dos, tanto el que se hacía por cartorio brasileño, como el que se traducía al español, entonces bueno, queda esa por allí, esperemos los próximos capítulos, a ver si me logro comunicar, con esta embajada nueva, y a ver qué información, pues me dan lo de la licencia, me lo dieron a la embajada nueva, mandé mensajes, me respondieron, me llamaron inclusive, y me dieron esa información, lo que pasa es que, me agarraron como que fuera de base, me llamaron, y yo me quedé así como que, Dios mío, y pregunté, era justamente eso que tenía, pero tengo una lista larga aquí, de cositas por preguntar, profe, a ver, ajá, entonces, tenemos, aquí yo había anotado, cuánto hay que pagar en total, estas son algunas de las preguntas, que nos escribieron, en la cajita de preguntas aquella, cuánto hay que pagar en total, pues el monto fijo, sería el del arancel consular, que lo tienen, sí, 216 dólares el adulto, 216 dólares adulto, y 120 dólares la cita, los niños no pagan este arancel, y los precios de niños, los comentamos, y la tabla está publicada en el profe, está anclada, la pueden ver allí, perfecto, ok, para renovar, ajá, aquí preguntaron, para renovar debe ser presencial, sí, claro, para tú sacar el pasaporte, no, no se puede hacer, no es como una prórroga, que tú la pides y la vas a buscar, o antes te llegaba a tu casa, cuando existía el domicilio, el pasaporte, todos tenemos que ir a una cita, te tienen que tomar, foto, huellas, y tu firma, todos, profe, para aclarar algo, lo que sería la renovación, la renovación, no es renovar el pasaporte, como lo que nos imaginamos, sino que es como que sacar un nuevo, cierto, si, renovación y nuevo, en este caso significa lo mismo, correcto, correcto, porque yo tengo mis pasaportes, que tengo dos que están vencidos, aquí, venezolanas, y los dos tienen número diferente, entonces, cada vez que ellos emiten, en ese pasaporte que acabas de mostrar, que sale muchachita, ok, carajita, sí, ahí está, ok, puro colágeno, los pasaportes no es como las cédulas, señores, cada pasaporte que usted saca, trae numeración nueva, la numeración va aumentando, no es como la cédula, que es un solo número, ahora, si es un sticker, de prórroga, la prórroga es un duplicado, de tu pasaporte, con tu misma foto, ese número sí se conserva, pero el libreta de pasaporte nueva, trae número nuevo. Sí, esto responde a la otra pregunta, que me habían hecho, que dice, perdí mi pasaporte, pero me sé el número, si puedo sacar otro con el mismo número, bueno, aquí ya queda esa respondida. No te dan un duplicado, tú no puedes pagar, quiero un pasaporte, ponte, mi pasaporte estaba nuevo, y la lavadora se lo comió el perro, como el de una, tengo una exnovia que el perro, lo dejaron en la mesa, y adiós, y yo le ayudé, ahorita ya es española, ya triunfó, y también le ayudé con su trámite para España, y todo eso, ya es española actualmente, y ya no dejan los pasaportes en la mesa, el pasaporte nuevo trae numeración nueva, entonces no es como la cédula, entonces, si yo tengo un pasaporte, ella estaba haciendo su trámite de nacionalización, con ese pasaporte, y el abogado le dijo, tienes que hacer otro, y obviamente, cuando sacamos el otro, él tuvo que reemplazar el documento, ¿ves? él tuvo que introducir el pasaporte nuevo, y cambiar la numeración, en todo lo que es el proceso de nacionalidad española, o la que estén haciendo, entonces sí, cambia el número, no puedes pedir un duplicado, o sea, yo no, si lo comió el perro, bueno, quiero, quiero, el pasaporte, quiero que me den otro pasaporte idéntico, eso no existe, o sea, la reimpresión, pedir una reimpresión, y que me llegue a la casa, eso no existe, tienes que empezar de cero todo, y te van a dar un pasaporte nuevo, no puedes reimprimir el dañado, o el que se te perdió. Bueno, yo creo que por aquí, estas preguntas, ya voy a ver algunas que están haciendo aquí en el chat, a ver, mi hijo entra a Brasil sin cédula, pero con pasaporte, para renovar el pasaporte necesita la cédula, a lo que usted comentaba, que ya está cargado en el sistema, ¿cierto? Si, si el niño tiene, fue cedulado ya alguna vez en la vida, hágale su usuario aparte con el número de cédula y un correo. Sin cédula, sin cédula, dice aquí. Ahora, si nunca fue cedulado, si está cargado en el padre o la madre, dale, o intenta cargarlo. Si no lo puedes cargar, ponte que el niño tenga 11, 12, 13, tendrías que acedularlo primero, hacerle el usuario, y después pedir pasaporte, lo que estaba explicando ahorita anteriormente. Correcto. A ver, vivo en el sur de Brasil, me recomiendo sacar el pasaporte por Bolivia, y cuánto tiempo se tarda la valida. Ok, por ahí pregunto, tío Wonka, ¿qué pasó con el error migratorio? Fue eliminado desde marzo, príncipe. Así que, Wonka, tranquilo. Lo de Bolivia. Bolivia, Uruguay, y Brasilia, son países que tienen ahorita muchas citas disponibles. Usted entra al sistema en este momento, llena sus datos, y cuando pongas Bolivia, vas a encontrar cita a partir del lunes. O sea, todo junio, todo julio, todo agosto, tienes 90 días de cancha para pedir tu cita. Pero la valija no se sabe, lo estaba explicando durante la entrevista. Tú vas a tu cita, el cónsul va a estar ahí, lo más seguro, los funcionarios, y tú le vas a preguntar, sé inteligente y pregúntale, ¿cuándo llegó la valija anterior? Si te dicen que la valija anterior acaba de llegar, te dices, la próxima va a tardar. Pero si te dicen, no, la valija anterior llegó en enero, ejemplo, tú dices, ya sé que la otra valija está cerca, porque también depende de qué punto tú vayas a la cita. Entonces, si tú estás empezando, hay gente que tiene tanta suerte, que va a la cita, y en eso me lo estaban imprimiendo, y le imprimieron a la semana, y llegó la valija al mes, y ¡ay, qué rápido! Sí, pero hay personas que fueron hace 3, 4 meses, y le imprimieron fornita, porque depende en qué punto tú entras en el ciclo de impresión. Entonces, no sabría decir, en cuanto, tú puedes pedir una cita para, para junio, pero yo no sé decirte si el pasaporte de lojáter en julio, o en agosto, o en septiembre en tus manos. Entonces, eso sí es indeterminado. Entonces, eso lo vas a preguntar el día de la cita con los funcionarios. A ver, les voy a explicar un poquito lo que ocurre aquí en Brasil, ¿no? Las dimensiones. Como decía el profe, Brasil es un país con dimensiones, exacto, entonces, continentales. Entonces, aparte de eso, abonado, que es gigante, hay mucha gente que me dice, tú me puedes vender un pasaje en autobús desde aquí hasta Porto Alegre, que es frontera por allá con Uruguay. Yo les digo, o sea, no puedo. Físicamente no se puede. ¿Por qué? Porque los buses llegan hasta Manaus, de Manaus van un poquito, pero ya ahí se corta la carretera, porque estamos hablando del Amazonas, por allí ya hay un pedazo que no pasa más carro, y es gigante, o sea, por ejemplo, para ir de aquí, de Boavista hasta San Pablo, en avión son cuatro o cinco horas. Entonces, o sea, es gigante, se podrán imaginar un vuelo de esos cuatro o cinco horas, uno metido en un avión, ¿qué lejos queda? Entonces, aparte de esto, abonado a esto, son súper caros los pasajes. Yo me quedé, lo que ahorita que yo estaba en Colombia, yo recuerdo que compré un pasaje de un día para el otro, yo estaba en el Valle del Cauca, y me fui para la costa, para Río Hacha. El pasaje fueron como 300 mil pesos, o sea, unos 280 reais, una cosa así, súper barato, de un día para el otro. Aquí en Brasil no, si tú vas a comprar un pasaje de hoy para mañana, desde Boavista hasta San Pablo, el pasaje te cuesta aproximadamente 2.800 reais, 2.800 reais. Entonces, son exageradamente caros, consiguiendo en oferta, pueden ser 900, 800 reais, que vienen siendo casi 200 dólares. Entonces, o sea, es muy caro, supongamos que tiene tres muchachitos que llevar, o que son dos o tres personas, o sea, los gastos que vas a tener para ir, para regresar, y así, igual de caro, son desde otras partes de Brasil, no, supongamos que estás en Goiania, o por allá, cerca de lo que es el DF, el Distrito Federal, sale relativamente un poquito más económico, y que Brasilia, bueno, a pesar de que es una ciudad súper pequeñita, es muy cara, entonces, los alquileres, las habitaciones son caras, la comida es cara, todo es caro, ¿no? Pero, tenemos eso, lo del, lo del costo súper alto de los pasajes. Entonces, supongamos, una persona a veces le queda mucho más fácil dirigirse a estos otros, como Paraguay, Uruguay, que usted dijo, Bolivia, de repente nos queda más fácil llegar allí, que venir a Brasilia, o los que están aquí en el norte de Brasil, que sería Roraima, Manaus, etcétera, esos que estamos aquí arriba, nos queda mejor, no sé si ir a Venezuela, porque también la carretera está horrible, pero, si vamos a hablar de logística, me parece que sería mejor pedir, lo que sé yo, para Puerto Ordaz. ¿Usted tiene conocimiento si la oficina de UPA está funcionando? Bueno, yo revisé el estado de Bolívar, y estaba, salía en las opciones, en el sistema, no sé cómo están de manera operativa, pero en el sistema, se podía pedir para UPA, pero no sé cómo está funcionando la oficina como tal, pero sí está en el sistema. ¿Y por tu meremo? No, por Guasipati, en Guasipati había, el de mi hija lo saqué en Guasipati hace años, ya 10 años. Vamos a revisar. Bueno, vieron, están viendo aquí, el profe mata el piojo en la cabeza. Se ven vivo, claro. Vamos a revisar el piojo en la cabeza. Si tienen preguntas, por favor, aprovechen y las hacen ahorita. Si la placa se ve, disculpen, ¿no? No es intencional. Parame. La cámara quedó ahí sin querer. La cámara quedó ahí sin querer. Perdón. Felicidades. La cámara quedó no sé por qué. No sé por qué quedó ahí. Felicidades. Sí, claro. Este es de mi canal de matemáticas, que bueno, era el que te contaba, que le puse una sección de cyber, pero ahora hice un canal aparte para separarlo, porque, y el canal está crudo, pues está el que quiera apoyar. Este, lo esperaba en mi canal. El canal se llama El Profesor. En YouTube igual los videos están en link en la biografía, en los televisión de la historia. Estoy entrando al sistema. No, ya lo voy a mostrar. Y vamos a ir al Estado de Bolívar. Vamos a mostrar Bolívar, ahora vamos a estar Brasil, vamos a mostrar Bolivia, Uruguay. Entonces, aquí estamos. Ok, señores, para, para que vean algo. El error migratorio ya no existe. Ya usted puede pedir, tanto en Venezuela como en el extranjero. Mira, usted tiene una libertad aquí plena, que antes no existía. Vea, me están preguntando por el Estado de Bolívar. Las oficinas en este momento son San Félix, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar y Upata. Estas son las que están disponibles en sistema. No sé, yo sé que Ciudad Bolívar, que es mi pueblo, está funcionando bien, porque, ah, mira, chico, Puerto Ordaz, que también tengo familia en Puerto Ordaz, hasta antes de siempre que estuve por allá, mi abuelita, que paz descanse. San Félix, no, no mucho, y Upata, muy poco también, pero este era mi pateadero acá, ¿no? Se olía de Puerto Ordaz. Entonces, estas son las oficinas que están disponibles. Por ejemplo, Upata, que me preguntaste, vamos a ver cómo está el calendario. Upata tiene, a partir del, bueno, no lo quiero decir en voz alta, ¿no? ni te casas ni te embarquen, ni en tu casa te parten, ni en tu casa te parten. pero tiene, ve, 14, ustedes seleccionan y ven la hora, mira, ¿ves? O sea, tienes del 13 de junio en adelante en Upata, tienes todo julio, obviamente 5 y 24 son feriados, recuerden, los rojos son inhabilitados, los blancos son libres, agosto completo y septiembre hasta el primero. ¿Por qué no hay más? Por los 90 días. Yo dije en la entrevista que usted tiene 90 días de cancha, usted no puede pedir una cita para noviembre o diciembre hasta que se acerque dentro de los últimos 90 días. Ahora, preguntaron por Bolivia, ve, que yo puedo cambiar a extranjero como me dé la gana. Usted también lo puede hacer con su usuario, ya el error migratorio no existe. La paz, ¿ok? Recuerden que prepárense para la altitud, los que tengan problemas con el corazón, los que no sean deportistas, como yo, pendiente. Vean que hay cita a partir del lunes y ve, full, junio completo en Bolivia, julio completo, agosto completo, porque Bolivia es un consulado pequeño, son pocas las personas que atienden diario. Uruguay, que también lo piden muchísimo. Uruguay ha tenido más afluencia, porque los de Chile se están yendo para allá. Entonces, claro, ve esta diferencia, ¿eh? Porque Uruguay tiene ahorita más afluencia de gente que va de Chile. Ve que está el 26 de junio, mira, ¿ve? y aquí está, agendar citas aquí abajo. Tiene julio, ve que le han agarrado al guito, y tiene agosto. Con todo y todo, está bastante bien. Ahora vamos con Brasil. Vamos con Brasil, Brasilia. ¿Ok? Mira, la única oficina disponible en este momento es Brasilia, aquí está la prueba, y pueden ver que hay cita a partir del lunes, sin ningún problema. Y vean que está todas las horas, hora de 12 no hay, o sea, es 8, 9, 10, 11, luego brinca la 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Estas son las horas que existen. 12 no existe, por si acaso. Pues bueno, hora de almuerzo. De 8 a 11, y de 1 a 4, ahí está. Puedes escoger, mira, sin problema, y le das aquí a agendar citas. Ahora, tienes junio, tienes julio abierto, excepto los feriados, y agosto abierto completamente. Por supuesto, septiembre no, ¿por qué? Acuérdense que usted tiene solamente 90 días. Colombia, para las personas que preguntan por Colombia, no usted además, acaba, abrió hace una semana Cúcuta, exactamente una semana, vean que es la única. Y en Cúcuta, para el que quiera ver, junio, está bastante bien, está bastante abierto, julio, y agosto. Y como tenemos gente de Argentina, Perú, vamos a cerrar con Perú, Argentina, y quiero cerrar con Chile, que es el más, el que están preguntando ahorita en la entrevista. Argentina, es que me vuelvo loco, ¿viste? La minita me vuelve loco. Ve, junio, julio, agosto, no hay nada, septiembre, pero un dato, mañana, si usted se mete temprano, usted va a encontrar el 4 de septiembre, aprenda con el profe. usted quiere cita en Argentina, mañana va a abrir esta, el 4 de septiembre, ¿ok? Y va abriendo un día a la vez, ¿sí? Métase en la madrugada, o a la medianoche como yo hago, ese es mi truco, ahí está para que no digan que no los quiero mucho. Vamos con Perú, y vamos a cerrar con Chile, ¿ok? Perú. Perú está en las mismas condiciones que Argentina. Ah, entonces, profe, ¿y ese 28 que está ahí? No, ese 28 es falso, porque es como las mentiras de mi ex, aquí dice, no hay disponibilidad para esta oficina, mira, ¿ok? Es como las promesas de mi ex, no, es que ese es un amigo, yo a todos le digo mi amor, claro, claro, y te creí, Julio, es venezolano, vale, nosotros le decimos mi amor, ve, ve como defiende, no, no, me caías bien, hasta que le empezaste a defender, qué horror, esta entrevistiva también, Perú, Perú, vamos a seguir hablando de Alzheimer, Perú, usted quiere el 4 de septiembre, métase a la medianoche, o en la madrugada, y va a encontrar, igual, eso dura hasta la mañana, normalmente, aquí está, va, este es el que va a abrir, ¿ok? Para que tome en otro, vamos a cerrar con Chile, que creo que es la, el más difícil de todos, yo tengo 63 días, sin agarrar a Chile, el 28, recuerden, que todas mienten, no olviden muchachos, todas mienten, todos mienten, ok, ok, seguimos, esta no es la guerra de los sexos, oye, se te fue la cédula, compadre, se te fue la cédula, se te fue la cédula, chile, señores, Chile igual, septiembre, pendiente del mes de septiembre, métanse a la medianoche todos los días, para que empiecen a abrir, no es que, no tienen necesidad de, no, profe, no está el 2025, no, este es el mes que va a abrir, ahora te dicen, ajá, profe, ¿y por qué Chile tiene, usted tiene 60 días sin agarrar cita? Porque ya habían agarrado julio y agosto, o sea, ya se acabó, pues, entonces estamos esperando este, aquí está, mira, Chile, este mes, pendiente todo este mes, y hagan lo que hago yo, profe, ¿cómo usted agarra tanta cita? Que yo creo que usted agarra cita, hace rato y lo pone en la historia, es porque yo tengo trastorno del sueño, y soy perfecto para este trabajo, porque para las personas que preguntan, ¿cómo hago yo? Hay personas que me dicen, profe, yo trabajo, yo tengo dos muchachos, y mi esposo que echa vaina, y de verdad que llegamos muy cansados en la noche, yo no tengo para estarme metiendo todas las medias noches, agarracita, de verdad que el cuerpo ya no da, yo quisiera que usted, que veo que usted está activo, por favor usted me tome la cita, no es, ya va, no es que la persona no pueda físicamente o mentalmente, sino que ahora agota, meterse durante dos meses a buscar cita, entonces, profe, aquí tiene, mi clave, tal, los honorarios, la tarjeta si hay que pagar y tal, y usted me avisa cuando esté listo, para yo dormir, y levantarme en la mañana, haciéndome el café con esa tremenda noticia, ven el whatsapp, aquí está tu cita, perfecta, oye, maravilloso, pero la persona, no todos obviamente buscan ese servicio, no profe, yo lo quiero hacer yo, yo quiero agarrar mi cita, bueno, métase a la medianoche todos los días, hasta que lo logre, y tenga mucha paciencia con el sistema, ahí lo vio, ahí está el calendario. Bueno, por aquí, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, que no hayamos respondido, a ver, para renovar pasaportes de los niños sin cédula, primero debo sacarles la cédula, para renovación. ¿Cómo? Repite la pregunta, por favor. para renovar pasaportes de niños sin cédula, primero debo sacarles la cédula. No, si el niño está cargado sin cédula, en el usuario del padre o la madre, en el extranjero, lo puedes hacer sin problema. En Venezuela, no, en Venezuela, ajuro, es cédula primero y luego pasaporte. Si estás allá de extranjero, y no puedes cargar al niño sin cédula, porque tiene 13, 14, 15, tienes que cedularlo primero, obviamente, hacerle su usuario, recuerden, siempre, niño con cédula, usuario aparte, por favor, y le saca su pasaporte. Bueno, aquí yo estoy viendo muchas preguntas repetidas, los que hayan entrado, exactamente, los que hayan entrado. Vean todo el live, que durante 99% de la entrevista, que Jessica me caía bien, durante el 99%, ustedes van a repasar todo sin problema, véanlo con calma, pónganme, no me pongan 2X, si me ponen 2X, pónganme en 0.5X, 0.2X, y va a entender todo perfectamente, porque verá que abarcamos, la entrevista abarcamos muchísimo, y sé que todavía quizás que dos que tres cositas por ahí, hasta los calendarios los mostramos para cerrar con broche de oro, pero en mi cuenta, no es que le quiera quitar un peso a Jessica, pero yo sé que va a ser así, pasaporte, yo soy especialista en ese tema, pues Jessica es una persona que, bueno, como ven, tiene un amplio conocimiento, lo cual te felicito, en diferentes temas, habla de licencia, habla de apostilla, viaja para acá, brinca para acá, estuvo en Colombia, no me visitó, pero cosas que, bueno, que una nota por allí, pero de verdad que la felicito, porque tiene un conocimiento muy amplio, de un país muy rico, muy bello, y el cual no he tenido la oportunidad de visitar, tengo muchos amigos por allá, en Río, ¿cuántos testigos tengo? 121, ok, entonces, pero cuando es pasaporte, yo sé que, no es una soca al cuello, me pueden, ten pendiente de mis publicaciones, de mis historias, el DM está a la orden, yo tengo personas que me ayudan a responder, porque solo es muy difícil, por lo menos yo, disculpen, yo, para responder DM es muy difícil, principalmente cuando me dices, hola, te puedo hacer una pregunta, o sea, ahí, ya tuvieron mi atención, háganla de una vez, los que le den la pregunta, porque si no son dos preguntas, si no son dos, entonces, realmente yo, te puse una pregunta, ya la hiciste, si ya la hiciste, y ya te di mi atención, y para yo, saben, o sea, el profe, usted es creador de contenido también, entonces sabe que uno tiene que andar, todo el día, atrás de, tiene que estar estudiando, actualizándose, este, salen cosas nuevas, la gente pregunta, entonces, o sea, es realmente mucho trabajo, y es, a veces es muy cansativo, y que es delicado, porque, una, 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 es la responsabilidad, es la responsabilidad, que tenemos, exactamente, yo, cuando no sé, digo no sé, digo porque, oye, o derivo a otra cuenta, mira, eso que me estás preguntando, es otra cuenta, entonces, pasaporte, yo, mi cuenta está a la orden, mis videos de YouTube, porque oye, es un canal nuevo, que quiero que monetice, porque ya, el canal anterior, ya está monetizando, es igual, es el profesor, ese canal que abrí nuevo, es el profesor, igualito, tiene un solo video, pero bueno, todo, todo comienza con un primer paso, ¿no? todo viaje comienza con un primer paso, entonces, ya estoy haciendo otros videos, esta noche voy a trabajar en otros videos, esta entrevista la voy a subir, yo estaba, yo dije, la voy a Jessica, tal que chero, ahorita al final, dudé en subirla, por ciertos comentarios, que quiero editar, disculpe, pero, es que, ya va, disculpe, yo soy lideresa de la red de la diáspora venezolana, en Latinoamérica y del Caribe, entonces, nosotros somos una red de lideresas, apoyar a las mujeres, etcétera, yo lo voy a editar, yo voy a editar esa parte, no mentira, no vale, está bien, lo que pasa es, claro, estoy en desventaja, porque este es tu programa, cuando le hago live, tú sabes que tú, tú has visto milagres, ahí si yo tomo las riendas y hago, digo mis comentarios, los chistes, más que todo chiste, es para hacer un poquito más amela la cosa, pero si esta entrevista también va para el canal, y todo lo que sea contenido, bueno, tú lo sabes muy bien, eso, los youtubers, tenemos un ingreso aparte, no vivo exclusivamente a YouTube, pero para mí es un ingreso muy importante, ayuda a mi familia, y de verdad que, quiero dar las gracias por todo este apoyo, este tiempo, no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer, porque creo que estoy tratando de recordar si se me escapó algo, porque hablé, creo que hablamos de niños, adultos, pago, prórroga, si se escapó algo, las citas, quería decirles que de verdad aprovechen, a usted no, sino a los que nos están viendo en este momento, aprovechen de verdad esta información que es súper valiosa, yo dudo realmente que ustedes puedan conseguir toda esta información que está en un solo live, o sea, en un solo lugar, con todos esos hacks, con todas esas cosas que nos dijo el profe, con esas informaciones que tenemos, que de repente conseguimos de manera oficial, extraoficial, y por medio de ustedes mismos, entonces de verdad que valoricennos, valoricen el profe, síganlo por allá, recuerden seguirlo en YouTube, tengo mucho que agradecerle, de verdad, sacando los comentarios, me le mando un fuerte abrazo a su ex, les digo. Tengo sentimientos encontrados, no hables de la difunta, por favor, gracias. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, queda esta ventana abierta, que está a puerta abierta, está mi casa, es su casa, cuando desee, tanto la parte física aquí en Brasil, como el canal, gracias, en cualquier momento, que tengamos informaciones nuevas, usted sabe, nos enviamos, nos compartimos información, y si hay algún otro tipo de actualizaciones, también. Vi, ya escuchamos algo de las apostillas, entonces de repente después podamos hablar de apostillas, también. Cuando quiera. Porque también, la gente está así como que preocupada, porque ahora es algo nuevo que se puede hacer aquí en Brasil, lo de las apostillas, entonces está todo el mundo así, atento. Entonces, de mi parte, bueno, ya le agradezco a usted, muy grata, feliz de tenerlos ustedes aquí, de que hayan estado con nosotros, de que confíen en nosotros, realmente, como usted decía, es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos al dar una información, por lo menos cuando la pandemia, hubo gente que estuvo publicando en las redes sobre Brasil, que la frontera estaba abierta, muchas personas se vinieron, yo estuve en la frontera, había más de 80, en principio más de 80 personas durmiendo en las calles, gracias a los llamados que se hicieron, hubo una respuesta con esas personas, y yo me sentía con rabia, me sentí impotente, porque por culpa de algunas personas, que no sé, si quieren aparecer en redes, o qué, o por la maldad, no sé, difundían informaciones falsas, y muchas personas se venían para acá, tenían más de un mes durmiendo en la calle, con sus hijos, llorando, y era algo que, o sea, que me dolía mucho, entonces, creo que la responsabilidad que nosotros tenemos, de tener una audiencia, así sea pequeña, mediana, o muy grande, al entregar una información, es una responsabilidad muy grande, entonces, bueno, nada, muchas gracias a ustedes. Sí, quiero cerrar, darte las gracias, porque de repente me llegó tu propuesta, tu invitación, me imagino que ya me venías viendo, o sea, estabas viendo cómo yo trabajaba, lo que decía, me imagino que hubo un estalqueo previo, obviamente, sí, correcto, y yo pienso que es como que invites a alguien a tu casa, tú no puedes invitar a cualquier persona a tu casa, y tanto que cuesta levantar estas cuentas, ganarse la confianza de la gente, crear un contenido serio, traer a alguien para acá, y te dices, oye, esta persona puede aportar algo, que yo de verdad quiero complementar de mi información, de verdad que se agradece, entonces, gracias por dejarme un espacio aquí en tu casa, en tu cuenta, quiero invitarlos a la cuenta del profesor, donde estamos haciendo una labor, somos varias personas, que estamos tratando de responder de manera gratuita, como lo dije al principio, hemos llevado a miles de venezolanos, directo o indirectamente, el apoyo que pedimos con YouTube, es como es que todo un intercambio, porque te damos un contenido valioso, y nos puedes apoyar con un like, con un like, dando un clic, y es gratis, dando un clic, compartirlo, comentando, y de verdad que eso nos ayuda a nosotros a seguir monetizando, que obviamente todo se mueve con dinero, así yo puedo pagar sueldo, porque yo le pago a las personas que me ayudan, las comidas, los servicios, los equipos, estamos comprando unas lácteos y todo, entonces, era que gracias a todas las personas que confían, porque soy un migrante más, no soy funcionario, nunca trabajé en ninguna oficina gubernamental, nada de eso, lo mío ha sido las matemáticas, pero bueno, una cosa llevó a la otra, y ahora estoy asesorando, Simon, entonces, es una audiencia que sigue creciendo, y quiero dar las gracias por, por la confianza y el apoyo, y a mis seguidores quiero recomendar, la cuenta de, de Jeca Moraes, que se encuentra en Brasil, viaja mucho, así que tiene que poner un GPS para ver por donde anda, pero, y de verdad que, quieren enterarse con Brasil, de verdad que he visto su trabajo, y es muy bueno, con el poco tiempo que tengo conociéndola, lo quiero recomendar, síganla por favor, y estaré compartiendo también tu trabajo, de verdad que gracias por la invitación. Sí, entonces también los invito a mi canal de YouTube, él tiene poquitos seguidores, unos dos mil y pico, yo todavía no monetizo, pero bueno, esperemos monetizar en algún momento, allá hay videos sobre, por ejemplo, permiso de los padres para venir a Brasil, si viajan con uno de los dos, o algo que me preguntan mucho, allá está el video, es Jessica Moraes, una pana en Brasil, entonces bueno, nada, nos despedimos de ustedes, muchísimas gracias a todos los que asistieron aquí, los queremos mucho, un abrazo, y va a quedar el live subido, pueden entrar aquí, o allá en YouTube, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, gracias, gracias profe, chaito, buenas noches, chau, 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 Gracias.